... Bueno pues aquí estamos grabando, estamos ya armando 14 street, nada más que hay mucho ruido Ahí vamos al tos que armando las estructuras Estrenando más estructura esta vez Trabajando con casi 80 pies de estructura de aluminio Como pueden ver Empezamos a armar el equipo Estamos uniendo Rumbandela Vamos a trabajar con Meijers 6 graves Meijers, 4 medios Ahí vamos al Changos armando los leds Toda la iluminación Como dijo el Maik era muy temprano pues en vez de ayudarles me pongo a grabar Bueno pues es la primera parte de cuando estamos iniciando la instalación del equipo aquí Esta es la rueda que parece óvalo pero... Esta redondita, esta redondita Esta redondita ... ... ... ... ...